La principal preocupación que tenemos los vecinos, en la colonia son muchas, pero los vecinos de esta zona, del cruce de Gitana y Aleta, es precisamente este edificio que tenemos a nuestro lado. Este edificio tiene daños graves. En esta calle se hundieron casi todas las casas que están aquí. Son una, dos, tres, cuatro, como cinco casas se hundieron. Se hundieron aproximadamente 50, 60 centímetros. Se hundieron aquí en Pingüino. Detrás de esta calle, exactamente atrás de esta casa de ladrillo rojo, hay unas casas terriblemente deterioradas. Aquí anteriormente habían dicho que nomás eran de dos niveles. Hay casas de tres, cuatro niveles por la zona. No se puede construir nada más. Tenemos al coordinador que le decimos las cosas y nos contestó de muy mala gana. O sea, háganlo ustedes. Es un sismo. Levantenlo ustedes. Les traigo material construido en ustedes. Sabiendo que el presidente ya había dado, dicho que esta zona de desastre es el DF. Al segundo día nosotros los vecinos tomamos acciones inmediatas. Nos unimos como pudimos, como se nos ocurrió. Y empezamos a intervenir un poste que aquí estaba ladeado, inclinado, para detenerlo un poco. Con un poco de presión a la CFE logramos que arreglaran ese poste, cambiaran el transformador y restituyeran la luz. O sea, ahorita ya tenemos luz. ¿Cuántos días tardaron? Como tres días, ¿no? Cuatro días. Tres o cuatro días en venir. Otro problema que tenemos aquí es que había fugas internas de agua. Vinieron ayer, detectaron las fugas y ya sellaron aquí una de ellas. No ha llegado el agua a todos los domicilios. Mire, aparte de las viviendas más notoriamente afectadas, hay otras viviendas que no se ven, pero cuando entra, entonces adentro se pueden percibir los daños que han sufrido muchas, grietas en los muros, etc. en el piso. Ya han pasado algunas brigadas de estudiantes de arquitectura que apoyan, pero sí se necesita el visto bueno de protección civil. O sea, que venga la autoridad, los de protección civil y que certifiquen esos daños. No, 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 no.